Ya tenemos a los ponentes. ¿Qué es la estrategia didáctica para la enseñanza de conceptos biológicos abstractos en el bachillerato? De el eje Buenas Prácticas Educativas Mediadas por Tecnología, los ponentes de este tema son David Cruz Sánchez, Violeta Méndez Solís, Carla Verónica García Cruz, de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 8, Miguel E. Schultz, de UNAM México. ¿Me parece que David va a ser quien presente a nombre del grupo? Correcto. Ok. Bueno, me voy a permitir leer un poco del extracto curricular del maestro en ciencias, David Cruz Sánchez, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en ciencias biológicas, candidato doctor en programa de doctorado en ciencias biomédicas, realizado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Su área de especialidad es Biología del Desarrollo y Biología Molecular, es profesor asociado C de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 8. Le damos la bienvenida, le recordamos, contamos con 17 minutos para hacer su presentación y después pasaríamos a un bloque de preguntas que nos pueden presentar quienes están presenciando esta transmisión a través de los canales de Facebook, Twitter y Telegram. Adelante, David. Si nos pudieras compartir tu presentación, si cuentas con ella. Gracias. Me he tomado la libertad de cargar la que tengo aquí localmente, no sé si David quiera que le ayude a pasar las láminas para no perder más tiempo. Sí, porque... O preferiré manejarlo desde su máquina. Preferiría desde mi máquina. Bueno, entonces seguimos esperando. En la parte de abajo, donde están los botones de este espacio, en donde estamos en la transmisión, hay un tercer botón que dice compartir pantalla, share screen. Ahí habría que darle clic, buscar, compartir una ventana y seleccionar la ventana donde tiene abierta la presentación, David. Es que me bloqueó el Firefox, la presentación. La... el... 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 compartir pantalla. Bueno, si no, que me pasen la diapositiva. Ah, ya. Bueno, sí. ¿ahí la ven? ¿bueno, bueno? ¿ahí se ve? ¿ya? ¿ya está cargada? cuando queden 5 minutos para terminar la presentación le daría un aviso para poder ir cerrando ok bueno, entonces como ya presentaron voy a presentar esta ponencia estrategia didáctica para la enseñanza de conceptos biológicos y bueno como antecedentes pues durante la práctica docente en asignaturas como biología incluso química, física todas estas asignaturas de ciencias experimentales que requieren de ciertos conceptos abstractos entonces es común ejemplificar esos conceptos con esquemas ¿no? por ejemplo estos de aquí se ejemplifica una célula con sus organelos, etc, etc incluso el DNA incluso cómo funciona el traspaso de información genética del DNA a otras moléculas en el caso de proteínas o el RNA sin embargo a veces estos esquemas pues resulta un poco insuficiente o poco claro por lo que se se utilizan en general diferentes modelos y normalmente se le encarga a los estudiantes pues este que realicen maquetas ¿no? como este tipo de maquetas o incluso si el profesor tiene acceso a internet pues puede descargar modelos tridimensionales y también presentarlo a los estudiantes sin embargo este ya en esta con el uso de la tecnología pues es posible que los alumnos precisamente hagan modelos digitales como este y ya dejen de hacernos modelos físicos como en este caso entonces es lo que básicamente proponemos en estas estrategias ¿no? los estudiantes pueden realizar modelos digitales tal vez no con el detalle de este pero si algo parecido y bueno ¿qué ventajas podremos encontrar en este tipo de modelos? pues bueno primero como ya hemos estado viendo en todo el encuentro pues la tecnología ya es parte de la vida cotidiana de nuestros alumnos ya todo el tiempo están en videojuegos viendo modelos tridimensionales caricaturas ya con hechas a computadora etcétera etcétera ¿no? entonces si los estudiantes ahora pueden crear esos modelos pues se puede favorecer la creatividad el constructivismo en ello y bueno incluso se puede despertar interés en estos temas tan complejos en los alumnos y además pues bueno hacen los alumnos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje ¿no? generando esto y también podría funcionar como una estrategia lúdica ¿no? para ello algo incluso hasta novedoso y como ya lo estaba mencionando la maestra que me precedió pues en la nacional preparatoria ya es indispensable la utilización de ejes transversales para la práctica docente incluso ya que hace unos tres años aproximadamente los programas de estudio de la escuela nacional preparatoria se actualizaron y se incorporaron implícitamente estos ejes transversales para precisamente para abordar la enseñanza de las diversas disciplinas que hay en todo el currículo de la nacional preparatoria ya los mencionó la maestra anteriormente yo nada más lo reitero este de lectura-escritura ya incluso antes de la incorporación pues es fundamental en la formación de los estudiantes este eje transversal ¿no? incluso se ha dado siempre habilidades para la investigación es muy importante sobre todo en estas materias que requieren muchísima investigación y formación precisamente para ir dándole estas habilidades y algo muy importante al menos en biología es precisamente la comprensión de textos en lenguas extranjeras en biología es muy usual incluso el uso del inglés casi todo el material que hay para biología está en inglés mucha de la generación de conocimientos en esta lengua entonces para biología es muy muy importante este eje transversal y lo podemos incluso utilizar y bueno como hemos estado viendo a lo largo del encuentro pues es muy importante el aprendizaje y construcción del conocimiento por medio de tecnologías de la información y esto pues ya es necesario es muy 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 importante en los programas de la Escuela Nacional Preparatoria y como ya lo dijo la maestra incluso hay programas institucionales como el Dominotic que precisamente abonan a que enseñemos por medio de tecnologías y bueno y por último pues la formación de valores ya no voy a adentrarme mucho en este pero también es importante en biología pues que aprendan a cuidar su entorno etcétera etcétera y bueno ¿qué fue lo que hicimos? o ¿cuál fue nuestra propuesta de la práctica? pues bueno para empezar nos centramos en dos temas muy importantes del programa uno que es bioelementos y biomoléculas los dos son temas totalmente abstractos ninguna de las dos cosas las podemos ver por lo tanto hay que mostrarlo con esquemas etcétera etcétera ¿no? y el otro es genes y cromosomas y es básicamente como la información que está en determinadas biomoléculas pues está almacenada en los genes de las biomoléculas pues hay básicamente este cuatro los este las grasas proteínas carbohidratos y nosotros nos enfocamos en la práctica básicamente a los ácidos nucleicos o el DNA como lo conocen la mayoría de las personas o ADN y bueno y esta molécula es muy 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 importante porque es precisamente la que tiene la información genética lo que nos lleva al siguiente tema que es el de genes y cromosomas entonces los dos temas están muy muy de la mano y para entenderlos perfectamente pues es importante conocer la estructura del DNA entonces ¿con quién lo hicimos? bueno antes de eso como lo comentaba anteriormente es muy importante los ejes transversales por lo tanto nos enfocamos básicamente en estos tres aunque hay implícitamente otros como la lectura de escritura nosotros nos enfocamos principalmente en habilidades para la investigación en comprensión de textos de lenguas extranjeras y obviamente la construcción y aprendizaje del conocimiento mediante las tecnologías y bueno todo esto con este objetivo ¿no? que los alumnos conozcan comprendan y analicen la estructura y condición de los ácidos nucleicos que son dos básicamente el DNA y el RNA mediante un trabajo colaborativo una investigación documental ya lo había comentado mediante la elaboración de modelos tridimensionales utilizando un software este de diseño gráfico ¿con quién lo hicimos? pues básicamente con estudiantes de quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 8 obviamente cursando la materia de Biología 4 digo de Biología 4 en el grupo 565 dos secciones más o menos son en total 60 alumnos del turno vespertino y bueno aquí muy importante señalar que son estos alumnos entre 16 a 17 años y bueno aquí les muestro una fotografía de alumnos más o menos de la edad y de la Nacional Preparatoria no son específicamente nuestros alumnos no tengo foto de ellos pero está pues ya estaba en la red ¿no? en la caseta de alumnos y es para ejemplificar pues como son más o menos nuestros alumnos y el rango de edad que tienen y bueno ¿cómo lo hicimos? bueno inicialmente son temas este muy amplios establecimos bases este conceptuales los profesores y ya para la práctica en concreto pues iniciamos con la proyección de un video que es este la doble hélice que tiene una duración de 17 minutos aproximadamente está disponible en la red y bueno este video sobre todo trata como este Watson y Creed que son los que describieron la estructura del DNA ¿cómo fue toda esa historia para llegar precisamente a la estructura que que a partir de esa publicación pues ha sido un boom en investigación en el campo sobre todo de la biología molecular por eso es muy importante que los alumnos conozcan cómo fue este proceso de descubrir la estructura posteriormente se les pasó un cuestionario en inglés que lo tenían que resolver por equipo y todo para evaluar la comprensión de los conceptos clave que vieron en el video y bueno el cuestionario no fue diseñado por nosotros fue diseñado incluso por los productores del video que es una institución de Estados Unidos Howard Hughes Institute y bueno que además está a cargo de la página del Interacti entonces aquí muy importante fue el cuestionario en inglés aquí es precisamente donde queríamos aplicar precisamente el eje transversal de compresión de lenguas extranjeras y bueno posteriormente tuvieron que hacer una investigación nuevamente en equipo aquí ya más de la estructura y función de los ácidos nucleicos y la importancia que tiene esta estructura para la transmisión de la información genética este trabajo además lo hicieron colaborativamente utilizando Google Doc aquí fue muy muy importante aunque toda esta práctica la realizamos poquito antes de la pandemia y de la cuarentena nosotros ya empezábamos a propiciar en ellos que pudieran trabajar colaborativamente a distancia no es decir utilizando estas herramientas para que no tuvieran que estar todos al mismo tiempo sino que cada quien en su computadora pudiera estar aportando al documento y bueno y por último que diseñaran un modelo digital de un nucleotido los nucleotidos son precisamente las unidades que conforman al DNA y al RNA o moléculas básicas que conforman estas dos más grandes y bueno utilizando esta herramienta que es Tinkercat y su respectiva publicación en la galería del software Tinkercat es un software en línea gratuito de diseño grato y además es muy fácil de utilizar entonces los alumnos probablemente podían estar experimentando con él y llegar a generar un modelo tridimensional digital de estas dos moléculas nos quedan cinco minutos ok bueno con el video aquí les muestro una instantánea del video estos son Watson y Cris y bueno con los cuestionarios en inglés obtuvimos la calificación más baja aquí no la muestro fue de seis sin embargo algo interesante que observamos es que los alumnos en general comprenden bien la lengua pueden resolver bien los cuestionarios incluso algunos se dieron el lujo de contestarlo en inglés nosotros pedimos que lo leyeran en inglés pero lo contestaran en español lograron algunos contestarlo en inglés y si había alumnos que tuvieran un bajo nivel de inglés pues ya con el trabajo colaborativo pues lograban comprender los conceptos clave del video y contestar bien el cuestionario en la investigación también obtuvimos varios tipos de documentos se evaluaron con rúbrica hubo trabajos muy buenos y en general pues resultaron bastante bien y bueno ya los modelos aquí presento algunos de los modelos que se obtuvieron estos son los nucleotipos que les comentaba que conforman a los ácidos nucleicos como pueden ver aunque son modelos sencillos se ejemplifican bastante bien las moléculas ya para el DNA que son estos dos también algunos son muy muy sencillos el software permite crearlos fácilmente a partir de hacer estructuras más chiquitas como estas y generar una más grande algunos tienen un nivel de detalle un poquito mayor por ejemplo estos aquí si ejemplifican bien es algo que en biología conocemos como complementariedad de las bases es decir que amarillito se tiene que pegar con verde y azul con rojo etcétera etcétera algunos que no no se parecen en nada a un ácido nucleico pero bueno como pueden ver en general son bastante son buenos modelos incluso algunos con un nivel de detalle muchísimo mayor aquí incluso pusieron los nombres de los átomos de los grupos funcionales etcétera etcétera y esta pues además es la galería del software se puede publicar en internet incluso pueden ponerle el creative command una liga de internet donde se puede consultar y algo muy interesante es que se pueden descargar estos modelos cuando se pueden ver en 3D se pueden descargar incluso para impresión este tridimensional también o incluso se pueden bajar los archivos para manejarlos en otro software más especializado en otro software CAD para seguirlos este modelando y bueno conclusiones pues los algunos este los alumnos y alumnas lograron realizar buenos modelos algunos con un buen nivel de detalle logramos trabajar satisfactoriamente los ejes transversales que nos propusimos este nuestra percepción pues ellos lograron comprender un poquito mejor la estructura y función de estos de estas importantes biomoléculas y bueno y algo muy importante es que los alumnos pues desarrollaron habilidades digitales que en muchos casos ni sabían que tenían precisamente en la utilización de software especializado y bueno aquí cabe resaltar que es un alumno de 16 17 años que muchos de ellos ni siquiera van al área de diseño gráfico y aún así pues lograron buenos modelos y ya como perspectiva y aquí ya fue donde nos afectó la pandemia habíamos planeado precisamente llegar a la impresión de sus modelos en algunos casos estos solo son ejemplos que están en la red pero hubiera sido muy muy interesante que los alumnos lograran precisamente tocar o examinar sus modelos tal y como se muestra aquí bueno algunas de las referencias y sería todo muchas gracias por la atención muchas gracias David es una experiencia muy interesante la que nos acabas de compartir tenemos ya algunas preguntas si me permites te empiezo a compartir Joana Ramírez Bojóquez pregunta desde Telegram si pudieras hablar un poco más sobre este empleo de CAT de Tinkac para generar los gráficos simuladores biológicos es específicamente esa función la que tiene esta herramienta no 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 es un CAT bueno es un software que puedes crear cualquier cosa incluso te vas a la galería del software y crean muchísimas más otras cosas que solo moléculas de hecho más bien está especializado para crear este modelos de lo que quieras coches etcétera etcétera es muy sencillo de usar de hecho está diseñado para personas que no son diseñadores gráficos sino que nada más quieren como aprender entonces puedes a partir de de diseños sencillos pues ir generando algo más complejo entonces por eso nos quedó bien en el caso del DNA pero si es fácil de usar ellos al principio pues obviamente tuvieron problemas pero ya con cierta motivación pues ya lo lograron ok al respecto de esta respuesta que tienen los alumnos Bridget Rodríguez plantea desde Telegram David ¿cómo manejas el aspecto motivacional para trabajar estos temas con los chicos? es complicado sobre todo porque son alumnos la mayoría vienen de escuela pública y estos temas no los ven los ven en primero de secundaria y muy por encimita ya cuando llegan al quinto año pues han pasado como tres años desde que vieron estos temas sin embargo pues como comenté en alguna parte de la presentación es importante establecer citas bases ¿no? no puedes lanzarles totalmente la secuencia y esperar que salgan bien ¿no? hay que explicar hacer otro tipo de actividades antes de llegar a eso y bueno generar diseño asociar tecnología pues también es motivacional para ello y a eso también les ayuda mucho ok Joana Ramírez un juego que se plantea desde Telegram ¿cómo hacen para que todos los estudiantes accedan desde sus hogares? ¿has sido un tema este aspecto de contar con los recursos desde casa? si este es un tema importante pero como fue antes de la pandemia algunos alumnos todavía tenían acceso a los laboratorios de concurso de la escuela entonces desde ahí algunos todavía pudieron acceder y este y realizarlo incluso antes de la cuarentena este otra ventaja del Tinkercat que no lo mencioné es que es bueno sí mencioné que era un software en línea pero eso también ayuda mucho porque no necesitas un equipo en casa que tenga tarjeta gráfica o cosas así en realidad quien hace todo ese trabajo es el servidor donde está el software y ya desde cualquier computadora se puede utilizar no necesitas entonces un equipo muy avanzado es la ventaja es otra de las ventajas de estos otros muy importante para seleccionar las herramientas que puedan abarcar a toda la población ¿no? Hiram Toledo nos plantea desde Telegram hola David ¿hubo alguna presentación oral sobre los modelos? se planeó también se planeó precisamente socializar todos los modelos que los equipos se los presentaran los explicaran etcétera etcétera pero ya fue cuando de hecho no fue la pandemia la que nos afectó en este aspecto sino en la prepa hubo otros problemas de paros estudiantiles que fueron los que ya no nos permitieron concluir en esa parte ¿no? pero sí estaba totalmente planeado y hubiera sido excelente que entre ellos se pudieran criticar en sus modelos ¿no? en especial si se hubiera logrado esta impresión 3D ¿no? exactamente era lo que queríamos llegar precisamente para para poder contrastar una maqueta con el diseño de un modelo hecho con tecnología con tecnología digital Iris González desde Telegram plantea David ¿hubo algún apoyo o retroalimentación para volver a elaborar los modelos? si fue así ¿de qué manera se realizó? no desafortunadamente ya no pude retroalimentarlos en el momento de su elaboración ya me los entregaron y ya prácticamente días después empezaron ciertos conflictos en la escuela entonces ya no pude retroalimentarlos pero eso hubiera sido genial igual uno de estos modelos que les presenté que no cumplía con las especificaciones que se hubiera podido corregir en su momento ok en este tema del tiempo luego desde Telegram pregunta ¿cuánto tiempo les lleva a los alumnos el poder utilizar el programa para realizar su actividad aproximadamente? pues yo les preguntaba ¿y cómo van con sus modelos? prácticamente una semana antes de que ya los entregaran algunos todavía estaban bastante atrasados habían estado experimentando con el software pero no habían tenido nada en concreto yo creo que ya que se empezaron a involucrar bien yo creo que una semana fue lo que se tardaron en llegar a su diseño obviamente ya teniendo cierta ya que le habían dado bastantes clics al programa ya lo habían explorado un poquito por ahí y bueno esto ya es te lo pregunto más a título personal ¿este tiempo para familiarizarse con la herramienta está contemplado en su guía de trabajo del semestre o como ustedes de otras docentes? si, si lo tomamos en cuenta incluso les empezamos a plantear toda la secuencia prácticamente mes y medio antes precisamente con la idea de que empezaran a familiarizarse con el software y ya en el transcurso de ese tiempo ya fue cuando planteamos las otras actividades ok entonces si, si fue importantísimo que ellos empezaran a ver que se podía hacer con ello dar este espacio de experimentación también exactamente ok quisiera hacerte una pregunta me pareció muy importante que mencionabas también el uso de rubricas si nos pudieras comentar un poco sobre qué características tienen las rubricas que utilizaste sobre todo para poder valorar la colaboración que es una herramienta bueno es un elemento que destacas de esta intervención si, bueno para el para el modelo básicamente las rubricas que cumplieran con ciertos que cumplieran con ciertos elementos primero que tuviera la doble hélice que en la mayoría de los casos lo vimos que se pareciera un DNA este que se viera que tiene que se complementan las bases aunque en algunos de los modelos no es muy claro esto este pues aún así fue básicamente lo que tratamos de valor no que estéticamente se veía bien incluso que le pusieran este el creative commons también fue evaluado que se publicara que se compartiera porque también era parte de lo que queríamos hacer también fue otra de las cosas que tomamos ok y tiene que ver también con este eje de investigación y compartir a través de fix en este punto específico que están mencionando nos dio otra pregunta desde telegram por parte de leobardo ¿se podría idear una manera de mostrar cómo se pasa de datos abstractos como la fotografía 51 de rostal imprante sobre el DNA a los modelos de la doble hélice? pues muchos alumnos piensan que la doble hélice puede verse ver se lo ponen pero sí esto es precisamente de las cosas más complicadas en estos temas en el video que les pasamos precisamente ponían este ejemplo de la fotografía de la Rosalind Franklin para los que no saben esta famosa fotografía parece una simple X hecha con puntitos y es un círculo entonces es difícil imaginar que eso sea una doble hélice sin embargo como ya lo habían comentado Watton y Cree que tenían cierto bastante nivel de abstracción ellos pensaban que precisamente si el DNA era tenía que ser una molécula helicoidal entonces una fotografía de rayos X tenía que ser como una X entonces sí es difícil para los alumnos ver esto pero ya si se puede ir precisamente con estos modelos pues tratar de mostrarles dónde está precisamente la X que se ven en esta fotografía muchas gracias la presentación ha sido muy interesante comentábamos al inicio de este bloque de mediodía pues la riqueza que tiene poder escuchar desde diferentes disciplinas cómo se está promoviendo este punto de la ciudadanía en la mediación digital y la implementación en estas experiencias docentes me parece que ya no hay más preguntas de momento o las están terminando de plantear agradecemos muchísimo tu participación y si llega a haber más comentarios seguramente irán llegando por los canales de Facebook Twitter Telegram te invitamos también a que participes en estas conversaciones también sí claro ahí estaría atento y a las recomendaciones que